Bueno, muy buenos días o muy buenas tardes, según correspondan los usos horarios. Mi nombre es Héctor Huisi, actualmente soy subsecretario de Comunicaciones y Conectividad de la República Argentina en el ámbito de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefetura de Gabinete de Ministros. También desempeñé un cargo similar durante los años 2016 a 2019. Bueno, el tema que nos convoca es un tema clave ya desde hace muchos años en el desarrollo de las comunicaciones y en el desarrollo de la economía y de la inclusión digital. Quisiera referirme hoy a algunas prácticas y experiencias que hemos tenido en la región y específicamente en mi país, la República Argentina, a lo largo de los últimos 30 años en esta materia, de lo cual es posible extraer algunas enseñanzas, tanto de las cosas que se han hecho bien como de las cosas que no hemos hecho tan bien o que directamente a veces hemos hecho mal. En primer lugar hay que decir, estos 30 años son muy ricos en experiencia, pero hay que tener en cuenta el contexto en el cual cada proceso de atribución y adjudicación de espectro radioeléctrico se ha ido desarrollando. Como suele suceder con toda innovación, y no escapa de esto las comunicaciones móviles que surgieron comercialmente en nuestra región a fines de la década del 80, a principios de los 90, aparecen como un artículo de lujo que eventualmente viene a complementar algún servicio existente, brindando alguna capacidad adicional. En este caso era la ubicuidad, la movilidad, el disponer de comunicaciones, no en todo lugar, pero sí en muchos lugares, ampliando la base de la posibilidad de la gente de estar comunicada. Surge, como decía, como un artículo de lujo caro, pero en este caso, como ha sucedido con otros servicios, rápidamente comienza a masificarse y de hecho, la primera década de este siglo era el servicio que mayor cantidad de adhesiones o adherentes tenía en materia de personas que se comunicaban a través de los servicios genéricamente denominados móviles. De hecho, la universalización entendía como la posibilidad de acceder a una comunicación de voz o algún dato de baja velocidad, prácticamente la habíamos logrado hace 10 o 15 años con estos dispositivos. Ahora, como decía, el contexto ha ido claramente modificándose, no es lo mismo pensar en los estadios iniciales, cuando diversas empresas pujaban o estaban interesadas en acceder al espectro radioeléctrico para iniciar, digamos, el desarrollo de estos negocios, que 25 o 30 años después, cuando los mercados son maduros y hay una mucho menor cantidad de interesados en acceder a este recurso, al menos a los servicios de comunicación móvil masiva, de banda ancha móvil, y producto de las barreras de acceso que ha generado precisamente esa madurez del mercado y las economías de escala y las ventajas que tienen, obviamente, desde el punto de vista económico y desarrollo de redes, las empresas incumbentes. Entonces, criterios quizás eran muy útiles en una época donde había puja por el espectro, deben ser repensados cuando esta puja no existe, y más sobre el final de mi charla, le voy a dedicar alguna reflexión a ese tema. También, en sus inicios, veíamos la comunicación pensada en personas, obviamente que hoy, si bien la persona sigue siendo, obviamente, el destinatario de toda política pública y toda gestión de gobierno, en forma inmediata ya tenemos que pensar en cosas, regiones, ciudades, áreas, animales, y sobre todo en los procesos productivos y en la automatización de dichos procesos productivos. Eso también nos obliga a replantear la forma en que administramos el espectro radioeléctrico. En cualquier caso, sigue siendo, como digo en el título de esta charla, un elemento clave para la inclusión digital y para el desarrollo económico de nuestros países, incluso para la competitividad de nuestras economías, y me atrevería a decir más, en muy pocos años, no solo va a ser indispensable para esto que acabo de mencionar, sino también para nuestro comercio exterior, para el acceso a mercados, donde la trazabilidad de la producción, fundamentalmente lo que pueda tener que ver con la agroindustria, los alimentos, pero también con todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, las cuestiones ambientales con la huella de carbono va a exigir una trazabilidad de la producción desde el origen, desde una mina hasta un producto terminado, desde una semilla hasta un producto alimenticio elaborado. Entonces, en ese aspecto, el espectro cubre un rol muy importante para asegurar a través de la conectividad la trazabilidad de esa producción. Y esto también, una vez más, obliga a replantearnos los mecanismos y las formas a través de las cuales utilizamos el espectro. También estamos acostumbrados a repetir, quizás a veces mecánicamente, que el espectro es un recurso limitado, escaso, y en realidad, sin duda que todo recurso económico es limitado y escaso, si no, no tendríamos necesidad de ingeniarnoslas para trabajar y producir, pero más allá de eso, indudablemente sí, es un recurso finito, pero que la tecnología ha ido ampliando en su capacidad, al igual que ha sucedido con otros recursos. Yo siempre doy el ejemplo de una hectárea que quizás hace 100 años producía una tonelada de grano y hoy, mediante tecnología, produce 10, 20 o incluso más toneladas del mismo grano. Lo que cambió no es la tierra, sino que lo que cambió es la tecnología aplicada a la tierra. Lo mismo pasa con el espectro. El espectro no cambia, sigue siendo el mismo recurso, sigue siendo tan limitado como hace 100 años, pero la tecnología permite hoy día un aprovechamiento mucho mejor. Sin ir más lejos, cuando yo hace 30 años empecé a participar un poquito más en esta actividad, el espectro comercialmente disponible no ha llegado a los 38 gigas, y hoy ya estamos hablando de utilizar espectro en 150 y eventualmente más gigas. El cambio ha sido la tecnología porque el espectro siempre estuvo. ¿Qué es interesante ver, digamos, de lo que hemos hecho en estos años y qué podemos aprender? Bueno, básicamente hay diversos elementos que uno tiene que tener en cuenta cuando atribuye y atribuye espectro, que es cuál es el precio o cómo se va a cobrar por ese espectro, si se van a exigir obras, si se va a exigir dinero, cuáles son los valores bases, o si va a haber valores base, cómo se va a armar una puja, si se va a generar algún tipo de desequilibrio para fomentar esa puja o no. Y de vuelta esto tiene que estar definido en función del objetivo último que tiene que ser, como dije, favorecer la inclusión y el desarrollo económico. Por supuesto que hay circunstancias que pueden obligar a un país a decir, bueno, prioricemos la recaudación porque hay una necesidad fiscal apuciante, grave, bueno, y aparece este recurso, pero en principio hay un entendimiento generalizado hoy en día en la mayoría de los países, y particularmente en los latinoamericanos, de que deberíamos privilegiar el desarrollo de infraestructura sobre la recaudación. Nosotros en la Argentina, y ya para dar algunos ejemplos, conceptos, hemos utilizado en los últimos 30 años distintos mecanismos de adjudicación del espectro, el único no utilizado, de los que habitualmente se mencionan en la literatura, han sido los sorteos, pero hemos tenido concursos, criterios a veces difíciles de objetivizar, como desarrollo de mercado, o integración de industria nacional, que es a veces un poco más difícil también determinar qué es industria nacional y qué no, qué se va a contabilizar en ese proyecto, pero ya también después pasamos por algo que era estrictamente cobertura, que creo que fue muy exitoso en su momento para la Argentina, y quisiera hacer un breve paréntesis para mostrarlo. Bueno, en la licitación por la banda de frecuencias en la banda de 850 en el interior de la República Argentina en 1993, se aprovechó ese procedimiento para priorizar cobertura. Lo único que le interesaba al gobierno era lograr cobertura poblacional, cobertura de rutas y la velocidad de implementación, entonces se diseñó un esquema que premiaba precisamente la optimización de estos parámetros y a través de una fórmula matemática se determinó con, por ejemplo, la cobertura poblacional a los 5 años tenía una ponderación del 30%, la cobertura geográfica del 50% y la velocidad de implementación del 20%. De este modo, Argentina logró tempranamente, allá por la década del 90, hacia 1997 barra 1998, que todas las localidades de más de 500 habitantes de acuerdo al censo del año 91 tuvieran un servicio de 2G. Realmente fue algo muy exitoso, muy sorprendente, por supuesto, como dije antes, había muchos interesados, tuvimos 7 u 8 oferentes precalificados que todos llegaron a la instancia de formular oferta y sin duda fue muy beneficioso para el país tener esa cobertura a fines del siglo XX. Por supuesto que hoy, como decía, quizás sería difícil de replicar una puja con tantos interesados, pero sigue siendo válido, indudablemente, el criterio de privilegiar cobertura y me voy a volver a referir a él más adelante. En la siguiente licitación, que fue la de PCS a fines del siglo XX, en el año 1999 precisamente, ya teniendo este grado de cobertura al gobierno y por circunstancias económicas de esa época, no le preocupó tanto tener cobertura, definió que era obligatoria la cobertura en localidades de más de 20.000 habitantes, y sí le preocupó recaudar dinero, como por las circunstancias que había mencionado antes, se obtuvieron más de 2.000 millones de dólares de esa época por las frecuencias en todo el territorio nacional. Y una característica común a estas dos licitaciones, bien diferentes en cuanto a su concepción, pero igualmente exitosas en torno al objetivo que se había propuesto por el gobierno, independientemente de que se pudiera compartir o no, es que además el espectro se otorgó perpetuidad. La ley argentina permitía tanto fijarle un plazo de vigencia como hacerlo de manera permanente y se optó por esta última alternativa entendiendo que eso permitía maximizar el resultado de las ofertas al dar una garantía de que salvo algún incumplimiento o alguna modificación del cuadro de atribución de frecuencias, que en este caso obviamente no hubiera sido algo aislado de la Argentina, sino un fenómeno quizás a nivel mundial, se iba a poder disponer de ese espectro mientras durara el buen desempeño del prestador, evitándose cualquier proceso siempre costoso de discusión de renovaciones de uso del espectro radioeléctrico. Otra característica que también tuvieron las licitaciones en la Argentina fue la publicación por áreas relativamente extensas, en algunos casos utilizamos tres áreas más o menos equivalentes en población, quizás no en desarrollo económico, algo que otros países no hacen, quizás a veces en algún otro aspecto es mejor ir a pensar en adjudicaciones más limitadas territorialmente y que el que quiera tener una cobertura amplia nacional obviamente puede ofertar por varias áreas. De hecho, con algunas frecuencias, la banda de 2.5 se tomó un criterio de asignación local y no de todo el territorio. No obstante, ese ha sido mayoritariamente lo utilizado, no nos ha dado malos resultados, tanto con el 2G, TG en áreas muy grandes y ya directamente a nivel nacional del 4G y el 5G al que después me voy a referir brevemente. Otro ejemplo que a mí me parece interesante es en materia de utilizar las licitaciones para lograr mayor cobertura e inclusión. Es lo que hizo Suecia en el año 2011 con la banda de 800 MHz donde el precio incluía obligaciones de cobertura que el gobierno había determinado en áreas donde particularmente le interesaba tener servicios de conectividad a través de la banda ancha móvil que para evitar discusiones que a veces se dan sobre el grado de cumplimiento, incumplimiento, sobre si efectivamente se instala o se hace, se cumple con estas obligaciones, se pagaba el precio completo, pero después había una devolución en la medida que se iban librando al servicio esas localidades que el gobierno había seleccionado donde en principio, por interés exclusivamente del mercado, las compañías probablemente no irían, pero que al gobierno le interesaba por una cuestión de integración y universalización del servicio contar con estos servicios. Entonces, en ese momento, cuando el servicio estaba funcionalmente disponible, el gobierno reembolsaba el dinero al operador, con lo cual el operador a su vez tenía un incentivo para cumplir rápidamente con esta obligación porque tenía una ventaja financiera, obviamente se retiraba ese dinero más rápidamente. Perdón, no puse la diapositiva, pero bueno, la pongo para que se vea rápidamente esto era lo que se había hecho. En otros casos, nosotros hemos combinado también el tema de poner precios relativamente altos y obligaciones de cobertura extensa, eso lo hicimos con el 4G en el año 2014, el resultado es que tuvimos pocos oferentes, solamente los incumbentes, hubo un intento de ingreso a un nuevo operador, pero que no pudo cumplir con su obligación de pago, eso dio lugar a litigios, y todavía estamos discutiendo, producto de circunstancias particulares, como que parte del aspecto está ocupado, sucio, como se dice en la jerga, y otro tipo de inconvenientes derivados de la pandemia, sobre el cumplimiento de esas obligaciones que debían hacer que el 4G llegara a todas las localidades también de 500 habitantes y a una cobertura de muchos corredores rurales de la Argentina. Para terminar con las experiencias argentinas y hablar de alguna otra cuestión, también quisiera mencionar más o menos lo que se hizo con el 5G, que ya es más reciente. Acá nosotros licitamos las frecuencias de 5G el año pasado y con, acá les voy a compartir, unas obligaciones de cobertura realmente bajas, probablemente las empresas se inviertan más que esto, por una cuestión de satisfacer la calidad de servicio de sus clientes o desarrollar servicios para clientes específicos en ciertos segmentos verticales, pero lo cierto es que las obligaciones mandatorias son muy bajas, hay 7 años para cumplir con este despliegue y para que tengan una idea, en el primer año, una sola radiobase en la banda de 3.5, o sea, una cobertura de 700 metros a la redonda, un kilómetro a la redonda, en la capital argentina, las capitales de provincia, hay 3 ciudades que son Rosario, Mar del Plata y Bahía Blanca, y al cabo de 7 años, con obelamiento de obligaciones intermedias, a los 30 meses, a los 4 años, a los 66 meses, una radiobase cada 20.000 habitantes en general en algunas localidades, que son Cava, capitales de provincia, Rosario, Mar del Plata y Bahía Blanca, y una cada 30.000 habitantes en otras localidades intermedias. La contrapartida de esto fue exigir un pago de 350 millones de dólares, cancelable en pesos, al tipo de cambio oficial, lo cual reducía la mitad el importe en términos de moneda dura, de dólares efectivos, y en este caso no hubo más que como oferente las 3 empresas ya existentes en la Argentina, los 3 incumbentes, inclusive una de ellas, luego de un litigio judicial, logró ofertar solamente por el 50% de una banda de 100 MHz, es decir, ni siquiera las 3 empresas incumbentes aplicaron por los 100 MHz que tenía cada lote, sino que una solamente pagó por el 50% de lo que existía. Esto claramente habla de una licitación diseñada para optimizar el resultado económico y no para aprovecharla para tener mayor inclusión y desarrollo de infraestructura de conectividad. Sí, bueno, entonces, como decía, para repasar algunos otros casos que han sido conocidos, algunos señalados como muy exitosos en Latinoamérica, el de Brasil, quizás no necesariamente replicable en todos los países de la región, ahí lograron una muy importante recaudación o desarrollo en los cuales el 90% se paga con infraestructura de conectividad para cubrir todo el territorio de Brasil. Chile también históricamente ha privilegiado la cobertura, aunque si uno analiza en profundidad el mecanismo que diseñaron en su licitación del 2021, estaba diseñado para que las ofertas prácticamente empataran y se desempatara por una oferta monetaria, lo que les permitió recaudar 453 millones de dólares cuando en general no venían recaudando dinero en las licitaciones. Chile adjudica por 30 años las concesiones, Brasil diseñó un sistema de 20 años con renunciación automática, un hecho positivo de la Argentina es que se había ampliado el plazo que en el año 2014 fue de 15 años, en las licitaciones 5G se llevó a 20 años, otro hecho positivo en la Argentina también que me olvidé de mencionar era que se podía compartir infraestructura tanto activa como pasiva, otra ventaja que les permite a los operadores minimizar optimizar mejor dicho el gasto en capital compartiendo infraestructura y después está el caso de Colombia con la licitación en curso que la ley permite al operador le da la opción de pagar con el 60% del precio que además se suele financiar en el tiempo con obligaciones de cobertura que tiene que acordar con el Mintic y eventualmente si no acuerda siempre está a la salida porque es una opción a favor del operador de pagar el dinero claramente en estos casos en Brasil Chile Colombia hay un privilegio de la cobertura por sobre la recaudación más allá de que en algún caso se haya logrado recaudar dinero bueno y finalmente compartir un poco cómo estamos en la Argentina más allá de esta licitación que tuvimos cuál es la situación del espectro hoy tenemos una atribución efectiva de 980 MHz de espectro para servicios móviles en la Argentina más que hablar de servicios móviles siempre hemos hablado de servicios inalámbricos hay mucha flexibilidad en ese sentido siempre la hubo para la utilización de las frecuencias no necesariamente de que sea un servicio móvil puede ser un servicio fijo utilizando medios inalámbricos y siempre se ha permitido evolucionar tecnológicamente con lo cual frecuencias que se acudican en un momento para 2G para 3G o 4G pueden naturalmente evolucionar otro tipo de servicios sin requerir ninguna intervención ni autorización del del regulador vamos a compartir ese ese chart que tengo sobre sobre la situación del espectro acá está la atribución efectiva de espectro móvil que hay en la Argentina y después algunos algún dato de cómo está distribuido entre los distintos operadores se puede ver que hay una distribución relativamente equivalente de ese espectro hay una distinción producto de un tecnicismo jurídico entre los servicios de 2G 3G y 4G versus los servicios de 5G al cual se le dio una denominación especial para resolver el tema del CAP en 4G hay un CAP de 140 MHz por operador en tanto que en 5G ese CAP es de 200 y no está cubierto porque nadie tiene más de 100 a diferencia del de 4G donde prácticamente todo todo el espectro está cubierto por los actuales operadores salvo una partecita muy chica pero sin embargo como pueden ver hay una cantidad apreciable de espectro vacante tanto en 4G como en 5G y esto es algo que debemos abordar en el corto plazo porque el espectro ocioso no utilizado es un costo de oportunidad que se paga con menor desarrollo de servicios menor inclusión mayores precios porque disponer de más espectros sobre todo en un país que está atravesando una situación económica crítica como la argentina y en general los países de la región a los que no le sobran los recursos bueno disponer de más espectro puede significar mejorar los servicios sin necesidad de tener que adquirir mayor cantidad de de radios bases y realizar mayor inversión en materia de de capital a ver bueno no estas son las asignaciones incluyendo el 2G y el 3G es algo que no no tiene mayor sentido dedicarle tiempo y habíamos hecho un plan plurianual de espectro identificando diversas diversas bandas para la prestación de servicios servicios ustedes tienen la cantidad de espectro que es bastante apreciable la argentina a diferencia de Chile y Brasil no ha adjudicado en solicitación de 5G bandas milimétricas seguramente se analizará en un futuro cercano los ejemplos más exitosos de estos están en los Estados Unidos de América con el desarrollo de servicios fijos o FWA utilizando estas bandas pero acá todavía estamos en un en un estadio inferior bueno algunas reflexiones si se quiere finales para para ir cerrando sobre esto yo creo que el ejemplo de Brasil no necesariamente es replicable porque el éxito en Brasil en buena medida se debe a la existencia de una PUS eso significa más demanda que oferta y eso les permitió incrementar sin duda mucho el valor base que tenían establecido para solicitación ha habido algún traspié con el retiro del operador mayorista Winity algo también para revisar creo que no obstante sigue siendo un criterio válido obviamente priorizar disponer para desarrollar servicios en definitiva la cantidad de recursos son limitados lo que se lleva a la recaudación se resta de alguna manera de la inversión o se traduce en mayores precios así que ese criterio es perfectamente válido también hay que pensar en algunos criterios que hemos utilizado también en el pasado y que se han utilizado en otros países que es cuando se adjudica sobre todo el espectro por grandes extensiones territoriales bueno vencido un plazo inicial exista la posibilidad de que un tercero ingrese en esas zonas y que el operador se las adjudicó originalmente ese espectro tenga un first diffuser si alguien viene y dice voy a hacer una instalación en algún lugar no cubierto también del desarrollar los mercados secundarios mayor flexibilidad mayor liberalidad para que el sector privado pueda transferir libremente el derecho de uso de este recurso y lograr así un mejor aprovechamiento pues pensar en que no necesariamente en todos lados tenemos que tener 5G el sector industrial probablemente esté dispuesto a pagar en muchos lugares por tener acceso a ese recurso realizar las inversiones y deberíamos fomentar que esto suceda pero yo como como regulador argentino me diría por muy satisfecho si ampliamos nuestra cobertura territorial de 4G que para el común de la gente significa un servicio de conectividad significativamente muy aceptable con lo cual lo que quiero decir es que no necesariamente cuando pensamos en obligaciones de cobertura tenemos que pensar que esas obligaciones tienen que ser cubiertas con las nuevas frecuencias o las nuevas tecnologías que estamos adjudicando sino con espectro que ya está disponible y quizás algún grado de tecnología que no sea lo último en el desarrollo de la industria pero que cumpla satisfactoriamente con esa necesidad de conectividad sobre todo a nivel residencial y quizás a nivel escolar también pensar que podemos utilizar el espectro para mejorar la calidad de nuestros servicios sin exigir necesariamente mayores inversiones también es una una cuenta de PxQ donde si uno dispone de más espectro bueno puede tener menos radiobases para una misma calidad óptima de servicios y pensar que no necesariamente siempre va a haber puja por estas adjudicaciones entonces tenemos que ver cómo generamos incentivos precisamente razonables además no artificialmente ya que encarezcan el costo de la puja por la puja misma sino dentro de parámetros razonables facilitar la compartición de infraestructura tanto activa como pasiva a través de los mecanismos que los operadores quieran utilizar sea ranchering roaming o algún otro tipo de compartición bueno agradezco una vez más a 5G Américas por esta invitación a participar de este tipo de eventos creo que tenemos en nuestra región mirando no necesariamente también fuera de la región sino mirando dentro de la región ejemplos que han sido muy válidos de criterios para adjudicar el espectro que han resultado ser exitosos a lo largo del tiempo en diversos países y podemos o estamos en condiciones en la región los distintos reguladores de hacer una buena síntesis que efectivamente permita que el espectro mejore la calidad de vida de los habitantes de nuestra región y el desarrollo económico de la región teniendo en cuenta los parámetros que habíamos venido mencionando de priorizar cobertura expandir el espectro por mayores plazos de tiempo pensar en los diseños territoriales con los cuales lo adjudicamos bueno muchas gracias 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 Gracias.